¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por su compañía en la edición local de The Latinos. Les saluda Diana Fuentes. Una maestra de una guardería del condado de Scott está siendo acusada de agresión por supuestamente maltratar significativamente a un bebé de tan solo seis meses de edad quien estaba bajo su cuidado. De acuerdo con la denuncia penal, las autoridades de Shakopee fueron enviadas a la guardería del pasado 14 de septiembre porque un bebé se encontraba inconsciente. Al llegar, encontraron al niño tendido sobre el piso de la sala con dificultad para respirar y en condición crítica. El bebé inmediatamente fue transportado al hospital donde doctores descubrieron una fractura en el cráneo y sangrado en el cerebro. Laurie Ann Greger, de 54 años de edad, era la mujer responsable de cuidar a este bebé. Ella le quiso dar a entender a los detectives en dos versiones diferentes que el niño se había caído. Sin embargo, los médicos aseguran que no se pudo tratar de un accidente común debido a la gravedad de sus lesiones. La mujer fue inmediatamente detenida por maltrato infantil y la acusan de dos casos por castigo malicioso hacia un niño.